¿Grabás? Muy bien, están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Listo. Bueno, para poder entrar aquí a las presentaciones de Google, que siempre uno entra a partir de algún documento que tiene abierto, algún enlace, pero si quieres ir directamente a lo que es la herramienta de presentaciones, pones docs.google.com y luego pleca presentation, ¿verdad? Pero si uno no se acuerda de cuál es la cosa, pues pone docs.google.com. Aquí salen un montón de cosillas. ¿Quieres crear un documento en blanco? Normalmente va a crear un documento no de presentación, sino un documento normal. Sí, porque originalmente Google Docs se trataba única y exclusivamente de documentos normales. Pero en estas tres barritas, en el menú principal, uno puede escoger documentos, hojas de cálculo, presentaciones o formularios. En este caso lo que nos interesa son las presentaciones. ¿Sí? Y entramos a la herramienta de presentaciones. Y lo que creemos es crear una en blanco para jugar un ratito. Entonces díganme si todas están aquí, con una presentación sin título. Sí, ya. Sí, todo bien. Si alguien se pierde, me avisa. Y paramos un poquito. De acuerdo, ¿todo bien hasta aquí? Súper bien. Bueno, lo primero que hacemos es ponerle título. Aquí en la parte de arriba. ¿Sí? Vamos a poner el título que queramos. Y como es una presentación nueva, pues automáticamente aparece aquí en la parte derecha qué tema de los que tiene él por defecto queremos utilizar para ponerle fondos. Básicamente a las dispositivas. Y un tema no es más que un patrón de colores que se va utilizando para la presentación. Generalmente se puede escoger uno, aunque por ejemplo en el caso de las presentaciones de la Universidad Evangélica pues ya nos dan un bannercito que es obligatorio. Entonces no se utiliza uno de estos temas, sino que se hace uno propio. Y les voy a enseñar después cómo se puede utilizar uno de estos y cambiarlo para adaptárselo a su necesidad. ¿Verdad? Entonces, si por casualidad tuvieran esta barra de temas, en la diapositiva hay un menú que pone cambiar tema. ¿Sí? Al cambiar tema pues aparece de nuevo esto y podemos escoger el que queremos. ¿Listo? Escogemos un tema de estos y la primera diapositiva de la presentación casi siempre pues tiene un título grandote y típico para un título y aquí para poner el nombre de la persona. Cuando le agregamos una diapositiva nueva, fíjense que, bueno, se va uno al menú de diapositiva y le damos nueva, él ya cambia el formato automáticamente, es muy inteligente por decirlo así y sabe que la primera va a ser una diapositiva de título y la segunda de contenido. Pero puede ser que este formato que él me da, por defecto, no sea el que yo espero que él ponga. Entonces yo puedo cambiar el diseño. Los temas tienen varios tipos de diapositivas y aquí puedo ver como una previsualización de los tipos. Por ejemplo, si yo quiero poner una sección nueva, pues puedo escoger el cabezado de sección y cambia. Igual puedo, voy a agregar otra nueva. Y en este caso él ya no sabe qué es lo que yo quiero. Él sí supo de la primera pasar a la segunda, pero de la segunda a la tercera ya no sabría qué poner. Entonces voy a ponerle otro diseño que podría ser un diseño típico de título y cuerpo o de idea principal. Y así voy agregando todas las diapositivas que yo quiera con el formato que más me gusta. Puede ser que ese formato no sea el que yo quiero, entonces tenga que agregar formas de texto, imágenes a mi gusto completamente. Eso lo vamos a hacer ahorita. Por ejemplo, en esta de aquí o en la primera. Voy a ir a la primera. En estos cuadritos lo que sí quiero que vean es que aquí aparece una especie de herramienta, un tiradorcito. Al hacerle clic aparecen tres opciones. Es que automáticamente tiene seleccionado que se reduzca el texto que sobresalga. Es decir, que si yo empiezo a escribir aquí un montón de cosas. El texto va a ir cambiando de tamaño para que quepa siempre y el tamaño del cuadrito siempre se va a quedar fijo. De esa manera no se me distorsiona el cuadro de texto que yo he previsto que tenga ese tamaño porque tiene otros objetos alrededor. Pero si a mí no me gusta eso, sino que lo que quiero es que la forma se vaya ampliando, le puedo cambiar esto y le puedo poner modificar el tamaño de la forma para que se ajuste al texto. Entonces el tamaño de la fuente de letra se mantiene y la forma se va a ir ampliando, se va a ir haciendo cada vez más grande. La primera opción sirve para que el tamaño se mantenga y si hay más texto que sobresale, lamentablemente se sale del cuadro. Eso no significa que no vaya a salir después cuando estamos presentando, pero la forma ya no coincide con el texto que yo he metido adentro. Normalmente, casi siempre voy a dejar que el texto se ajuste al tamaño del cuadro y luego la ventaja de hacerlo así es que si yo hago el cuadro más grande, también el tamaño generalmente se ajusta a lo que yo tengo de disponibilidad, hasta un tamaño máximo. Y indudablemente si yo selecciono el texto y le aumento el tamaño a la letra, pues él me hace caso y pone las letras como yo quiera. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí todo bien? Facilísimo. Muy bien. Lo siguiente que uno normalmente hace, aparte de poner el texto según los espacios predefinidos, es agregarle cosas al gusto. Todo lo que es agregar objetos son estos cuatro. Afortunadamente no es muy complicado como otras herramientas de presentaciones que les puedes hacer cualquier cantidad de maravillas. En este caso solo tienes cuatro opciones. Insertar textos, insertar imágenes, insertar formas, insertar líneas o conectores. Vamos a hacer un ejemplito de cada uno de ellos. ¿Quiero insertar un texto? Simplemente pongo el texto marcando, haciendo clic en la esquina superior izquierda y después terminando en la esquina inferior derecha y me pongo a escribir cosas. Claro, en este momento estoy viendo que el cuadro de texto que yo acabo de poner por mi cuenta de riesgo, pues no coincide con el formato previsto del tema. Por eso sale la letra negra. Entonces me va a tocar cambiar el color de la letra. Si yo pulso aquí en opciones de formato, generalmente van a salir algunas opciones, pero el color de la letra no es una de ellas. El color de la letra se cambia aquí, el color del texto. Como esta diapositiva es oscura, la voy a poner blanco. Pero sí salen algunas cosas interesantes. El tamaño y la rotación del texto. Por ejemplo, le voy a poner que se ponga 45 grados. ¿Ven? Y gira. Que me ponga una sombrita. Eso es bonito, generalmente. Quizá en esta diapositiva, como tiene un fondo negro, no se ve nada. Pero si la diapositiva fuera de fondo blanco, definitivamente se vería algo lindo. ¿Ok? Reflejo, por si quiero que le dé vuelta. Aquí. Un reflejo lo pondría en la parte de atrás, pero igual tampoco se ve por el fondo negro. Y así. Esto no se suele usar mucho, la verdad. Pero son opciones que se tienen. Lo siguiente sería insertar una imagen. Y aquí sí quiero enseñarles algo que está chivísimo realmente de esta cosa. Si uno tiene la imagen en la computadora, típico que la buscas en el navegador, en Google, y la encontrás, y la descargas y todo, pues la subes del ordenador, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo, un GIF. Pero una de las cosas que tiene buenas esto es que tiene incorporado el buscador, ¿sí? Entonces, si yo le digo aquí buscar en la web, él automáticamente me busca en Google Images. Entonces, por ejemplo, voy a poner FG. Y él busca imágenes en Google Images directamente y yo escojo la que más me apetezca. Puedo seleccionar varias, ¿ok? Dos seleccionados, insertar. Esto es chulísimo porque me evita el paso de ir a Google, buscar las imágenes, descargarlas en la computadora, subirlas aquí, directamente flacatla, me las pone. ¿Ok? Entonces, acuérdense que es cuando uno inserta las imágenes, en vez de darle subir del ordenador, buscar en la web. Por supuesto, si tienes Google Drive, si tienes Google Fotos, perfectamente las puedes subir por aquí. O incluso puedes sacarte un selfie ahí también, activar la cámara o por una URL que es pegar la imagen directamente de lo que tienes en el Images sin descargarla o de otro lugar. Y él descarga la imagen y la pega. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí? Muy bien. El siguiente objeto, los siguientes objetos que normalmente usamos son formas, por ejemplo cuadraditos o cuadritos o sí, ¿verdad? Aquí es interesante, pues, cambiarles el fondo del relleno o cambiarles el color del borde y, por supuesto, si haces doble clic en él, pues puedes escribir cosas. ¿Sí? 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 Una flecha. Una flechita. Y fíjense una cosa bien interesante que tiene también esta herramienta. Otras no. Otras no. Cuando yo estoy moviendo la flecha, creo que estarán viendo que se ven unas líneas rojas que se activan solitas. Esas líneas rojas están muy bien para ayudarme a alinear las formas unas con otras. Por ejemplo, esta flecha me interesa que quede alineada al centro de este cuadrado y que esté justo cuando termine el cuadradito. Entonces, esa línea roja se me puso aquí y se me puso en el centro del cuadrado. Ahora voy a meter un círculo, por ejemplo, un donut. Lo pinto. Desde el mismo momento en el que lo estoy pintando ya me está diciendo, me está intentando ayudar. ¿Ok? Pero sobre todo cuando lo muevo es cuando puedo ver que me sirven las líneas de guía para alinear. ¿Ok? Voy a cambiarle el fondo a este, por ejemplo, voy a poner rojo y la línea la voy a poner negra. Listo. Ya tengo unas formas ahí puestas. Además de tener las formas, por supuesto, si yo activo las opciones de formato, pues las puedo girar, les puedo poner sombra, etc. Por ejemplo, vamos a ponerle sombra a esta. ¿Ves? Ya parece que está un poco como destacada. Y a este le vamos a poner reflejo. A ver qué hace. Aquí se ve el reflejo, aquí abajito. Esta cosa es el reflejo. Esta cosa es suavecita. Volvamos a ponerla aquí. Muy bien. Ahora vamos a ver lo de las líneas. Hay muchos tipos de línea. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a poner una línea normal y corriente. Una normal. No tiene mayor chiste. No tiene mayor chiste. Por supuesto, le puedo poner diferentes tamaños, grosores y demás. Igual a la línea normal le puedo poner ya una flechita. ¿Sí? Vamos a ponerle el grosor suavecito. Línea negrita. De una vez yo pude escoger una flecha. Pero, si estoy escogiendo una flecha o un conector, fíjense que cuando me pongo encima de una forma, aparecen unos puntitos. Esos se llaman puntos de adhesión y sirven para que yo pueda poner la línea de un punto a otro. Y me ayuda un poquito para no tener que estar acertando justo al borde de los objetos. Una flecha, aunque usa los puntos de adhesión, si yo muevo una forma, bueno, mira, con las flechas también. Lo bueno es que me mantiene el pegue en el punto de adhesión. Se mueve automáticamente la línea. No tengo que estar volviendo a colocarla. Que es lo que me tocaría aquí si yo no lo hubiera pegado a un punto de adhesión. ¿Ok? Entonces, generalmente eso es bastante útil. Lo mismo pasa con los conectores. El conector, pues es una línea solamente que hace una pequeña forma, sorteando las figuras que yo estoy conectando. ¿Ok? De hecho, eso es un conector angular. Un conector curvado, por ejemplo, vamos a poner desde aquí. ¿Ven cómo gira? Y él intenta hacer que no se crucen, que no choque o pasen por encima de las formas que estoy conectando. La polilínea, pues es una línea que yo empiezo y hasta que yo no hago doble clic, no termina. Le voy a poner el tamaño de este color. Empiezo a poner los vértices de la polilínea y cuando le hago doble clic o la pongo en el final, se hace la figura. ¿Ok? Si lo junto, el inicio con el final, se hace una figura de tipo poligonal, pero si no lo junto y le hago doble clic, me la relleno, si lo dejo transparente, simplemente se queda la línea. ¿Ok? Y en mano alzada, pues claramente es cualquier cosa dibujada. Sin problema. ¿Todo bien hasta aquí? Sí, todo bien. Muy bien. Chévere. La parte que seguiría, típico. Bueno, con estas formas hemos puesto un montón de cosas, unas encima de otras. Eventualmente hay cosas que me interesan, por ejemplo, que queden por encima, ¿verdad? Normalmente eso se hace, aquí en organizar, ordenar. Enviar hacia atrás o enviar al fondo. Por ejemplo, a mí me interesa que este círculo quede detrás de la flecha. Entonces le voy a decir que se vaya para atrás. Él sabe que yo el círculo lo puse después de la flecha. Entonces él normalmente va ordenando por orden según voy agregando las cosas. Entonces en este momento ya le di vuelta y la flecha quedó por encima. Si lo mando al fondo no voy a verlo o lo voy a perder porque se va a quedar detrás de la imagen, esta grandota. Entonces, por ejemplo, esta imagen grandota me interesa que sea el fondo de la diapositiva. Le puedo dar organizar, ordenar y enviar al fondo. Esto mismo lo puedo hacer con el botón derecho. Y en el menú ordenar, enviar al fondo. Y así quedan todos los demás objetos encima cuando mando al fondo algo. Lo siguiente interesante es que la diapositiva se vea animadita, se vea bonita. Cuando yo cambio de esta diapositiva a esta no se vea toda tiesa. Por ejemplo, yo ahora le voy a dar a presentar aquí, el botón presentar. Se ve la imagen y si yo le doy clic, o también le puedo dar acá, en la flechita de aquí, la transición es directa. ¿Sí? Clic, cambia la diapositiva sin mayor historia. Eso puede ser interesante si la presentación es muy larga, definitivamente no aburre un poco ponerle muchas animaciones. Pero, por ejemplo, si yo quiero que esta diapositiva, cuando aterrice, después de pasar de la primera, tenga una animación, puedo pulsar aquí, en transición. Hay muchas maneras de llegar a ese mismo sitio. O puedo ir aquí en diapositiva, transición. Lo mismo. Y aquí escojo cuál es la animación que quiero para que cambie de una diapositiva a la otra. Por ejemplo, voy a poner cubo. En otras herramientas tipo Office tienen cualquier cantidad inmensa de tipos de animaciones. Aquí hay muy poquitas, suficientes como para no aburrirse. Cuando yo le selecciono el cubo, quiero decir que cuando pase de la 1 a la 2, pueden ver que ha aparecido aquí un iconito, como de tres circulitos. Eso significa que esta diapositiva está animada en su transición. Si quiero, le puedo dar a este botón de aplicar a todas las diapositivas y ponerle a toditas, toditas, la misma animación. Eso no es lo normal. ¿Qué significa que hemos hecho con eso? Bueno, yo lo puedo previsualizar pulsando este botón de reproducir. Y entonces me lo demuestra. Si le doy presentar, le doy aquí a detener, le doy presentar. Voy a ir a la diapositiva número 1. Y cuando le hago clic, hace un cubito que gira para ver la diapositiva número 2. ¿Ok? Ahora vamos a animar un texto, por ejemplo, que también es algo interesante, sobre todo cuando tenemos un texto que tiene varios párrafos. Supongamos que en este título, escribí esto, y escribí esto, y escribí esto. Otro más. Hasta ahí. Le voy a decir que reducir el texto. Así. Supongamos que yo lo que quiero es que cada una de estas frases aparezca primero una, luego la otra, luego la otra, luego la otra. Yo puedo animar esta forma, así, tal como está. ¿Sí? Supongamos que no tengo eso ahí, sino que estoy con todo limpito en la pantalla, y quiero que esta forma que tiene varias frases dentro, la quiero animar. Entonces, yo puedo hacer, quiero ver, en diapositiva, transición, formato, animación, insertar animación. O, si hago clic con el botón derecho, en el borde de la forma, también sale el menú animar. Le doy a animar, y él automáticamente, como ya tenía seleccionada esa forma, le ha agregado a esta forma de aquí un fundido de entrada. Significa que aparezca, así, suavecito. Tenemos varias opciones también de animaciones diferentes. Aparición es simplemente que sale, ¿verdad? Fundido, sale, pero suavecito. Entrada por la izquierda es que viene desde la izquierda, entrada por la derecha, por la derecha, abajo, arriba. Salidas son animaciones, pero para que se vaya un texto, para afuera. Ampliación, que hace zoom, y reducción, se desaparece. Y girar, que da vueltas como si fuera un molinito. Dejemos el fundido de entrada, y ya van a ver qué es lo que sucede cuando presento esta diapositiva. En el momento que yo tengo la diapositiva y hizo la transición, el texto, al haberle puesto una animación, desaparece. Cuando hago clic, hace ese fundido. ¿Ok? Es bien importante que vean esto. Yo elegí la animación, pero también puedo elegir cómo ejecutar, cómo hacer que esa animación se reproduzca. En este caso, por defecto, siempre pone al hacer clic, pero yo puedo decirle que lo haga después de la anterior o con la anterior. Y ya vamos a ver qué sucede, qué diferencias tiene. En el caso de un texto que aparece justo lo primero después de que yo hago, aparece la diapositiva. Si yo le pongo después de la anterior y le doy presentar, el solito automáticamente, no más cambia la diapositiva, aparece. Hace un efecto bonito, sin que yo le tenga que hacer clic. Eso es lo normal cuando es el primer texto de la diapositiva. Que no, queda un poco feo que la diapositiva aparezca en blanco y nada más. Y yo, mientras estoy hablando, no sale nada. Entonces, normalmente el primer texto, como el título de la diapositiva, pues sale después de la anterior. Y luego ya le voy dando clic según voy hablando. Muy bien. Ahora, a mí me interesa que estos textos, por ejemplo, dije, no, pero yo quiero que cada frase salga una por una. Entonces, típicamente uno agarra y copia y pega este texto cuatro veces y deja una frase con cada uno. Eso no es necesario. Si yo despliego la animación, pueden ver que tengo aquí abajo por párrafo. ¿Ok? Si yo le pongo por párrafo, la diferencia es que al presentarlo, aparecen de uno en uno. ¿Ok? En este caso, es así porque le he puesto que todas se ejecuten después de la anterior. Entonces, aparece primero uno, después la otra, después la otra. Si yo le doy al hacer clic, y le doy a presentar, hago clic y sale el primero, hago clic, sale el segundo, hago clic, sale el tercero, hago clic y sale el cuarto. Siempre con la animacióncita que yo escogí. ¿De acuerdo? Vamos a agregar otro textito por aquí, para ejemplificar algo. Además, le vamos a poner que la letra es blanquita, y le ponemos segundo texto. No me hizo caso. Niño, que quiero la letra es blanca. ¿Sí? Ah, no, pero se lo puse la línea. No, la letra es blanca. Ok. Y ahora vamos a agregar otro. Lo voy a duplicar. Copiar y pegar. Lo voy a poner por acá. Tercer texto. Y voy a insertar una imagen. En la web. Esta, por ejemplo. Ya. También eso es otra forma de poner las imágenes. En vez de darle a insertar, arrastrarlas. Muy bien. Ahora vamos a jugar con lo de las animaciones, que es lo más chistoso. Este no tiene ninguna animación. Ok. Entonces, si yo presento esta diapositiva, los únicos textos que están animados son aquellos que yo les había puesto la animación. Estos que yo le hago clic o le doy espacio para que salgan. Estos se siguen viendo. Entonces, a mí me interesa que este de acá, que es el primero, salga después del anterior y que salga todo directo. Ok. Ahora, este segundo texto le voy a pulsar aquí y añadir la animación. Ya tengo dos objetos animados. Entonces, el segundo va a entrar por la derecha cuando yo haga clic. El tercero no tiene animación. Lo seleccioné y le doy al botón añadir. Y este le voy a decir que salga por abajo cuando le haga clic y la imagen le voy a... Tanto los textos como las imágenes yo le puedo añadir animación. Igual las líneas, igual las formas, cualquier cosa le puedo añadir una animación. Y le voy a decir que haga una ampliación. en este caso quiero que la imagen salga vamos a hacer una primera una primera prueba que la imagen salga a la vez al mismo tiempo que yo abrí o le di clic al tercer texto. En este caso voy a seleccionar con la anterior. Ok. Al poner aquí con la anterior estoy vinculando la imagen con la forma que pone tercer texto. Ok. Vamos a ver cómo nos quedó. Este salió solito. Pero que salió el tercer texto ahí de una vez. Bueno, como ven no es muy perfecto porque se tendría que haber... Ah, no, es que este salida. Perdón. Es entrada por abajo. Las animaciones de salida son cuando son para sacar los textos o las figuras de la diapositiva. Si lo que quieren es que aparezcan son entradas. Ok. Por eso estaba saliendo ahí. Muy bien. Ahora sí. Niño, tú vas a entrar por abajo. Sale el texto que estaba activo por tener la animación después de la anterior. Le doy clic y entra por la derecha segundo texto. Al hacer clic va a entrar por debajo y al mismo tiempo se hace zoom en la imagen porque le puse con el anterior. Si no me gusta eso, por ejemplo, este de hacer clic, no. Le voy a decir que sea después del anterior. Quiere decir que solamente va a haber un objeto que es este que pone segundo texto que se va a activar cuando yo le haga clic. El resto van a irse en automático. Este entró automáticamente. Le hago clic al segundo texto y los otros se vienen automáticamente porque le puse al tercer texto después del segundo y al escetoscopio que se animara con el tercer texto. ¿Vieron cómo funciona el tema de las animaciones? Facilón, facilón, ¿verdad? Afortunadamente en esta herramienta la verdad es que es muy sencillita. Muy bien. La última cosa que les quiero enseñar, bueno, dos más quedan. Hay algo que a mí me parece bien útil, sobre todo, bueno, no es que lo use demasiado pero para algunas cosas que de plano se me olvidan cuando tengo que hablar o exponerles algo a ustedes, son las notas del orador, o sea, las notas que uno se pone para no olvidarse de mencionar algo mientras estás haciendo la presentación. Si se fijan aquí debajo, aquí pone haz clic para añadir notas del orador. ¿Lo ven? Entonces uno puede aquí poner alguna anotación. No olvidar, mencionar, cosa. Ok. Eso que está aquí, si yo le doy a presentar normal, yo no lo veo en ningún lado. Ok. No se mira. Pero, si yo le doy aquí a presentar con la vista del presentador, no le doy click aquí directamente sino que le doy al triangulito, sale una opción que pone vista del presentador. Ok. y fíjense que sale una ventanita esta. Si yo estoy haciendo algo en Zoom, supongan que es el sábado próximo y ustedes están presentando y ustedes han hecho anotaciones. Ok. normalmente al compartir la pantalla yo les voy a pedir vaya, compartan la pantalla así como hicimos ahorita, ¿verdad? Entonces, ustedes agarran y, bueno, pueden tener la ventana del, pueden compartir una ventana nada más, la ventana que tiene la presentación y se va a abrir otra ventanita que es esta donde ustedes pueden ver esas anotaciones que tienen para apoyarse y no olvidarse de decir algo porque normalmente la presentación solo van a poner lo justo, ¿verdad? Aquí uno puede controlar de hecho la diapositiva. Si tienes dos pantallas, por ejemplo, yo tengo mi laptop y tengo un monitor. En este momento yo tengo ahora mismo la ventanita la he puesto en mi laptop. Entonces, yo aquí para no tener que meter el mouse acá puedo cambiar la diapositiva. ¿Sí? Esto lo hice así. Y cambio la diapositiva y puedo ver la que sigue y la anterior. Súper útil porque así cuando uno tiene una presentación muy larga sabe la diapositiva que viene y puede ir medio anticiparse lo que está hablando. En cualquier momento nosotros podemos cerrar esta ventana y no pasa nada y salir. de acá. Otra cosa aquí en estas herramientas uno puede abrir de nuevo las notas como si hubiéramos empezado con la vista de presentador el punterito para señalar algo que se active y se desactiva aquí. Esto es lo subtítulo la verdad la verdad no lo he visto nunca. Vamos a ver si él traduce porque tiene ese tipo de herramientas esto no lo he usado yo nunca. Ah mira pero me lo saca en inglés. So you have en inglés subtitula muy bonito para quien habla inglés pues estupendo muy interesante qué chistoso eso no lo he usado yo nunca. Otra cosa en este momento estamos viendo la presentación en la ventana pero si yo quiero ponerla en pantalla completa normalmente le doy aquí y ya vemos la pantalla completa le doy salir y listo yo creo que para lo que nosotros tenemos que usar en general esto es más que suficiente a también insertar un video eso es una cosa interesante que no está aquí en la en la en la barra de tareas pero yo puedo insertar un video de YouTube en general ahora el otro día por ejemplo que intentaba poner el video en YouTube empotrado del muchacho este que estaba hablando de las innovaciones tecnológicas en medicina no me dejaba porque probablemente había alguna cuestión de permisos o algo así que el autor del video tiene que dar pero vamos a ver sistemas en salud a ver si ve algo ok entonces por ejemplo vamos a poner seleccionamos el video de la clase 3 seleccionar en este caso como yo lo puse público pues parece que no tiene ningún problema si yo le doy presentar esto yo le puedo dar aquí play bienvenidos super funciona chivo entonces si ustedes por ejemplo el próximo día quieren empotrar en su presentación el video o un video que han encontrado sobre algo que quieren mostrar no tienen que hacer el toque de paro la presentación me paso abro otra pestaña busco el video lo tengo ya preparado en youtube etcétera eso está muy chivo pero es más queda más bonito más estético si se puede empotrar pero eso va a depender del video ya les digo que por ejemplo en el caso de este muchacho que yo intenté tenía alguna restricción para poder empotrar su video y no se pudo hacer entonces lo tuve que lanzar desde el curso bien ahora les toca a ustedes dudas ah bueno hay una cosa más compartir esto es fundamental si yo quiero compartirles a ustedes esta presentación para que ustedes me ayuden a editarla y trabajen en grupo solo tengo que poner aquí sus correos electrónicos ok a ver alguno vamos a poner díganme sus correos gmail catorce iris enríquez catorce iris enríquez arroba gmail punto com ahí está fíjense bien esto yo puedo decir a esta persona que va a ser lector comentador y editor punto punto número uno lector te estoy compartiendo la presentación y la puedes ver si pero no puedes tocar nada con comentador la puedes ver y puedes agregar comentarios a alguna algún texto o algo que ves por ahí pero no cambia nada esos comentarios los ve quienes pueden editar la presentación y editor es que tú puedes agregar cambiar y poner lo que tú quieras ok así que te voy a te voy a agregar como editora venga alguien más janet si d r a cecilia s d marín marín arroba gmail punto com muy bien y carla ¿cómo? a k k k avalos 5914 arroba gmail muy bien queda por ahí alguien más que quiera jugar con nosotros antes del del gym de la arroba lleva un 8 ¿cuál? perdón en ahí en ese antes del arroba va 8 ok gracias vamos a cambiar la doctora marín 8 arroba gmail punto com gracias super muy bien le doy a enviar en su correo electrónico seguramente habrán recibido una notificación de que les he compartido la presentación entonces échenle un ojo y si gustan entren y vamos a ver cómo se miran a las personas que están colaborando en una presentación en línea se van a ver unas figuritas por aquí vamos a ver si es cierto ¿vieron por ahí la notificación? si dale click para entrar a ver si aparece porque así les enseño el historial me avisan cuando entran yo logré entrar pero automáticamente me descargó la aplicación presentaciones de google ajá lo estás haciendo bueno yo la abrí en el teléfono dice editar con la aplicación presentaciones retoca el archivo y compártelo con otras personas para editarlo correcto ahí sí en el teléfono te va a pedir que instales el app si no no te deja igual a mí correcto si lo abren con la computadora pues o con la aplicación pues va a aparecer como para poder editar obviamente si lo hacen en la compu no en la compu le sale en web a ver si alguna de ustedes puede entrar o alguien más porque si me interesa que ustedes vean me gusta me lo manda me agrega a mí también que tengo el gmail en la compu abierto ajá evelyn melara evelyn con y ajá super evelyn está bien así evelyn melara o 1990 sí ¿verdad? sí listo ya agregué otra parte de personas más a ver si los recibieron ahí está ven aquí ha aparecido una persona que es dennis y evelyn cuando estoy trabajando en equipo veo quienes están conectados ah mira aquí apareció también carlita super bien una cosa interesante que tiene para trabajar en equipo es el chat yo le puedo dar aquí el chat este cosito aquí y les puedo escribir cosas vale para supongamos que no estamos aquí conversando sino que estamos trabajando cada quien entonces probablemente ven ahí perfecto muy bien la doctora Cecilia también se ha incorporado listo ahora quiero que ustedes agarren alguno de esos objetos y lo borren o agreguen algo fíjense que aparece por ahí el nombre ah mira alguien ha quitado algo verdad se puede ver el nombrecito de la persona que está modificando en ese momento alguna de las formas de acuerdo lo más interesante es que cuando trabajamos en equipo de manera colaborativa este tipo de herramientas mantiene un historial verdaderamente sofisticado yo puedo acceder al historial desde herramientas creo que de herramientas o complementos no me acuerdo pero si no aquí donde pone última modificación si no van a ver no estaba el historial aquí historial de versiones si le doy aquí donde pone última modificación se abre esta pantalla y veo ordenado por cada día las modificaciones que cada quien ha hecho por días pero en este caso hoy el día de hoy ha habido varias modificaciones de varias personas entonces le hago aquí al triangulito perdón y puedo ver todas las modificaciones o las aportaciones que cada quien hizo ¿sí? quiero ver si puedo ver alguna de las que se hizo y darle vuelta dos cambios me gusta quería ver las que hizo cada quien esa era la anterior pues ven aquí puedo volver a la versión anterior antes de que ustedes borraran las cosas yo pulso acá digo no es que alguien se equivocó y le puedo decir que restaure la versión ¿ok? entonces si alguien sin querer borró algo que no debía yo siempre puedo restaurarlo también pueden ver aquí que yo puedo ponerle nombre a la versión como para poner hacerlo por etapas ¿no? en este momento pues es la versión número uno y ya sí puedo saber que esa versión estaba ya definitiva por lo menos por un capítulo lo terminamos y tiene capítulo uno finalizado por decirlo así ¿quiere restaurar la versión? sí entonces en este momento lo que ustedes habían borrado pues aparece ¿de acuerdo? entonces en ese sentido suele ser mucho más suele ser bien seguro trabajar de manera colaborativa porque aunque alguien intente hacer un estropicio siempre se puede volver a la versión anterior al momento en el que esa persona pues hizo algo que no debía ¿ok? igual si yo me voy por el historial de versiones abro esa misma herramienta ¿de acuerdo? aquí en este momento ves por ejemplo ya veo que Iris hizo algo diferente lo único que voy a borrar es que aquí no veo lo que hizo cada una aquí salió ya ya lo empezó a desagregar ¿sí? aquí se ve que elimina una forma y yo puedo darle aquí a restaurar esa versión o darle a los tres puntitos y restaurar la misma cosa con la flechita vuelvo para atrás ¿alguna dudilla? ¿algo que quieran saber cómo se hace? en el foro se lo vamos a poner este el enlace compartido ¿en el foro de la tarea dicen ustedes? exactamente hay una creo que está saliendo aquí aquí no hay un foro sino que aquí hay una sección que pone tarea exactamente y aquí todavía no sale que se puede agregar el enlace y el pdf pero el viernes debería aparecer ya para que ustedes puedan subir el pdf y colocar el enlace a la presentación todavía no hasta el viernes debería vamos a ver si es cierto porque la verdad es que yo he usado la entrega pero de archivos eso de poner un enlace es la primera vez que lo uso así que veremos a ver qué tal en el foro no el foro es para hacer consultas que de hecho el foro que estaría activo sería el de la semana número 3 por si tienen alguna consulta de otra cosa debería estar reactivo sí alguna dudilla de lo de las presentaciones todo bien todo bien claro muy bien bueno pues nada si cuando estén montando la presentación tienen alguna duda algo así que quieran hacer y no se les ocurre cómo era pues con mucho gusto me escriben y ahí les echan la mano ¿verdad? muchas gracias y vuelva a subir ya la presentación sí, sí, sí nomás termino de grabarlo lo subo ahí por si alguno quiere repasar cómo se hacía algo pero igual no tengan pena solo me escriben ahí al chat y yo con mucho gusto les echo la mano gracias y gracias súper buena herramienta sí, sí la verdad es que funciona muy bien yo no me gustaba mucho me gustaba más usar LibreOffice para presentar pero definitivamente es súper fácil la verdad usar esto sobre todo por los trabajos grupales estoy pensando eso no tiene comparación definitivamente cuando uno tiene que trabajar con varias personas a la vez sin usar esta cosa olvídate se te arma un infierno de está así no borrar versión final llega fulano le pisa encima bueno y si se puede usar las herramientas de ofimática pues siempre tienen el control de versiones entonces tú puedes activar el control de versiones y en Office o en LibreOffice funciona estupendamente pero no es tan sencillo de usar como esto ok no hay comparación la verdad se lo recomiendo listo pues vamos que pase buenas noches buenas noches gracias y nos vemos el sábado igualmente adiós chao hasta luego chau Gracias.